Bueno, pues el escenario político aquí en México ha tomado un giro tan dramático, pero también fascinante a la vez. Pues te imaginas estar en la piel de Mario Delgado en este momento, pues no sólo liderando Morena, sino también siendo testigo de los movimientos más desesperados de la oposición. Pues hoy vamos a sumergirnos un poquito más en pues un análisis profundo sobre la situación política actual, pues donde que tenemos la perspectiva, ¿no? De la misma perspectiva del presidente de Morena. Y es que imagínate por un momento, imagínense por un momento estar en la piel de Mario Delgado, que es una figura pública enfrentando pues no sólo el desafío de liderar un partido político completo, sino que también de lidiar con una oposición que parece estar en modo de supervivencia prácticamente. Pues este es el panorama del mismo Mario Delgado y que él mismo está enfrentando día tras día tras día tras día. Y pues también en su más reciente declaración acerca de la desesperación, prácticamente así lo dijo él mismo, de la desesperación que tiene la coalición de la oposición conformada por el PAN, el PRI y el PRD, que pues es una muestra muy clara de su desesperación. Y es que la pregunta, la primera pregunta que nos surge en este contexto es ¿por qué están tan desesperados los de la oposición? Y pues es que claramente la respuesta es sencilla. Pues están viendo cómo se desvanece su poder ante el ascenso imparable de Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena para la presidencia de la república. Pues prácticamente es como ver cómo se va derrumbando un castillo de naipes ante la fuerza imparable de una ola. Pero pues Mario Delgado no se limita a observar. Él pues es un líder que actúa y que no teme en señalar las verdades incómodas. En un video compartido en redes sociales, pues Delgado no dudó en señalar a Alito Moreno, el dirigente del PRI, como uno de los grandes responsables de la situación actual. ¿Y esto por qué? Pues porque Moreno ha representado todo lo contrario a lo que un partido político debería hacer. Corrupción, abuso de poder y también, sobre todo, yo creo que también una de las cosas más importantes, pues una alianza peligrosa con la derecha más corrupta del país. Pues vamos a escuchar las mismas palabras de Mario Delgado con sus declaraciones en lo que está pasando ahorita con la famosísima oposición. Los del PRI están desesperados y ya no saben qué hacer ante el eminente triunfo de Claudia Sheinbaum. Desde hoy en la mañana circula un conmovedor video de Alejandro Moreno Alito ofreciendo su renuncia. Me parece inaceptable. A lo largo de los años, Alito Moreno se ha consolidado como uno de los grandes... Ojo a lo que va a decir en este preciso momento porque esto es de lo... Precisamente, esto es de lo que estamos hablando actualmente sobre qué es lo que representa prácticamente Alito Moreno en todas las cosas. Y, o sea, lo representa al otro partido en lo que no debería prácticamente. Escuchen nada más con atención. ...de referentes de la corrupción, del abuso de poder y logró dinamitar por completo los principios y valores de su partido para entregarse a los brazos de la derecha más corrupta que ha habido en nuestro país. Ahí está. Vamos a seguir escuchando y para analizar lo que está diciendo pues Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, ¿no? Por eso, con su alianza con la derecha, Alito ha perdido 15 gobernaturas a manos de nuestro movimiento. Por eso, me parece una canallada de Claudio X. González que ante estos evidentes logros, ahora lo quiera sacar a naranjazos por la puerta de atrás. También debe ser una jugada sucia de Marquito Cortés, que no soporta sus complejos de sentirse un aprendiz de ratero frente al ladrón consumado. ¡Fuerza, Alito! Aún te queda un poco de PRI por destruir. ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡No te pierdas la oportunidad este 19 de mayo de salir a marchar para defender a Alito y todo lo que representa frente a los abusos de Claudio X. González. ¡Fuerza, Alito! Bueno, pues ahí tuvimos un poquito de comedia por parte de Mario Delgado y es que, pues, yo creo que es importante que se destaque, pues, que estas palabras no son simples acusaciones vacías, lo que dice en este video Mario Delgado. Pues son el resultado también de una observación cuidadosa de la realidad política aquí en México, porque bajo el liderazgo de Alito Moreno, pues, como lo dijo en el video, el PRI ha perdido la frijolera... La friolera, un error. Pues el PRI ha perdido la friolera de 15 gobernaturas. ¿Y qué significa esto? Pues que, pues, en lugar de fortalecer al PRI, Moreno, bueno, Alito Moreno, ha estado contribuyendo indirectamente al crecimiento de Morena. Y esto, pues, Mario Delgado, pues, no se limita, o no se limitó en este caso a señalar los errores de la oposición, porque también es capaz de reconocer los propios logros de su partido bajo su liderazgo. Pues Morena ha conseguido rebatar, pues, bastiones históricos al PRI, como Hidalgo, como Sinaloa, como Colima, y también, pues, sobre todo el Estado de México. Pues esto no es fruto del azar, prácticamente, sino que también, pues, es una estrategia política sólida y del trabajo arduo de un equipo comprometido con el cambio. Sin embargo, todo esto, pues, lo más interesante, pues, de todo esto fue el trasfondo. Es el trasfondo en este caso. Pues, ¿cómo es posible que el PRI, un partido que alguna vez fue hegemónico en México, que esté al borde del colapso? Pues la respuesta, otra vez, es muy simple. Mario Delgado y Andrés Manuel López Obrador, pues, tenían un plan desde el principio. Un plan de, pues, mediano plazo para debilitar al PRI y alzarse como los líderes indiscutibles de la nueva política mexicana. Pues, puede que para algunos esto parezca una simple teoría conspirativa, pero los hechos hablan por sí solos, señores. La caída del PRI, pues, no es un fruto de al azar, sino que, pues, es una estrategia política bien diseñada y, sobre todo, bien ejecutada. Y en medio de todo este caos, pues, es Mario Delgado, pues, que emerge como una figura clave en un líder capaz de enfrentar desafíos más grandes con determinación y con visión, sobre todo. Así que, pues, la próxima vez que escuches a Mario Delgado hablar sobre la desesperación de la oposición, pues, recuerda que no son simples palabras vacías. Son el reflejo de una realidad política compleja y fascinante, sobre todo, en la que, pues, el cambio es inevitable y donde solo aquellos que estén dispuestos a adaptarse sobrevivirán. ¡Gracias!